Hola, bienvenido al pensamiento del día de Glorify. Yo soy Tales Roberto. Hoy continuaremos hablando sobre la presencia de Dios y sus beneficios en nuestra vida. Cuando escuchamos la palabra rendición, podemos pensar que significa derrota o debilidad. Puede significar que nos hemos rendido o que no estamos dispuestos a seguir adelante. Pero cuando entramos en la presencia de Dios, se produce una rendición que no simboliza debilidad o derrota. Es un acto de fe y una muestra de nuestra confianza en el Señor. La rendición espiritual significa que hemos soltado el control. Reconocemos que tenemos límites y que necesitamos a Dios en nuestra vida. En su presencia, nuestra rendición no es una derrota, sino paz. Aunque el mundo nos presione para que salgamos de esa paz y entremos en el caos, podemos desprendernos de esta presión y renunciar a todo control de lo que está por venir. Porque conocemos a aquel que tiene el control de todo. Cuando entramos en la presencia del Señor, debemos tener una postura de rendición con la plena esperanza de que el Dios al que nos rendimos tiene reservado algo mejor para nosotros y que Él es el único capaz de llevarlo a cabo. Una postura de rendición conlleva una actitud de humildad ante Dios. Solo así podremos adoptar una postura de fe. Santiago 4.10 nos dice que nos humillemos ante el Señor y Él nos exaltará. En su presencia, Dios toma nuestros defectos, nuestros errores y nuestros fracasos y los convierte en bondad para sus propósitos. Podemos rendirnos totalmente y permitir que el Dios Todopoderoso guíe nuestro camino. Al hacerlo, podemos confiar en que el Señor nos llenará de una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no puede ser hallada en algo terrenal ni con ninguna persona, sino solo en la santa presencia de Dios. Únete mañana al pensamiento del día donde continuaremos hablando sobre la presencia de Dios. Sean llenos del Espíritu Santo.